Buenos días, ¿cómo están mis chicos? Feliz sábado, feliz día, por acá despertando, son las 9 y media Tardísimo, por supuesto, pero pues, ya saben, como Peter tiene el libre, él duerme y yo me quedo dormida también Voy a preparar el desayuno porque tengo un hambre, un hambre del demonio, no tengo casi nada, o sea, no tengo avena, no tengo frutas Tengo que ir a comprar, lo más probable es que vaya el día de hoy, o a lo mejor lo pida en Walmart y lo vaya y lo recoja Lo más probable, quién sabe, vamos a ver qué pasa, pero sí, no tengo nada, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer unas crepas Porque sí tengo para comer crepas, lo único es que no tengo, creo que me queda una sola fresa, un poquito de berries Y bueno, será con eso acompañarlo, normalmente cuando me las como me gusta comérmelo con frutas al lado, pero no tengo Entonces, eso lo acabo de comer y lo bueno es que yo ya tenía la salsa, ¿se acuerdan que les estaba comentando ayer? Por cierto, estoy pensando, ¿se acuerdan que ayer les estaba comentando que quería tomarme un boa de esos que me gusta Y quería pecar en eso, pero vi un lugar en donde pasé y yo dije, yo tengo que probar ese lugar Venden acai bowl, pero acai bowl con muchas, muchas, muchas frutas Y le pueden echar Nutella, chocolate, cosas así, y se veía tan, tan bueno Y como estoy en ese momento, Cora, mamacita no, no chasing the chickens Como estamos en ese momento del mes, aunque ya, ya hoy sería ya lo más mínimo Pues, se vale comer Aunque me siento mal porque no voy a ir a entrenar, pero es que ya me paré súper tarde Pudiese ir, la verdad pudiese ir, pero no sé, como que no tengo esos ánimos Ya saben, hay cosas que les pasan a las mujeres, ustedes lo saben No se nos van los ánimos al mil cuando tenemos la comadre Pero sí, no tengo ganas Y de todos modos, quiero como empezar, no ir tantas veces al gimnasio Lo más probable es como, quiero cuatro veces aunque sea Porque yo estaba yendo cinco, bueno, si es que iba a los cinco Pero de tres a cuatro, eso es lo que quiero, ir al gym Pero bueno, déjenme, me hago mi desayuno Peter, todavía como el hijo está durmiendo Quiero desayunar bien rico, ponerme a... Miren, ahí están los locos peleando Bueno, jugando, pues Vamos a... Yo me, o sea, yo me invierto un tanto cuando yo veo a esos niños ahí Y es que es ella la mala Miren, ahora tuve que poner ese porque, pero ya saben que... Tiene la, ya saben, la popó de las gallinas, entonces le pongo eso Disculpen el vidrio bien sucio Pero este vidrio se limpia y se limpia y sigue igual de cochino Wow, miren esta belleza Si es que me encanta que me salga la crepa Cuando se ve así bien doradita Lo digo porque con esto es un poquito más como complicado por el tipo de harina Para que salga así, pero miren, ahí está Listo, ya me desayuno chicos Pensé que tenía una fresa y no me quedó nada Así que bueno Con solamente arándano y huevo Por supuesto mi café Y Peter quiere que les muestre su desayuno So delicioso Y miren lo amarillito que es nuestro huevo Oh my gosh Así que si están comiendo, ¿cómo se dice, baby? Buen provecho Bueno, ya terminé de comer Todavía me estoy tomando mi cafecito Que por cierto, estos cafés que les mostré en estos días están súper ricos Voy a pedir en Walmart ¿Sabes que quería ir para BJ's? Porque en BJ's vale más la pena comprar los waffles que come Peter Y creo que le quedan como dos nada más Pero también a la misma vez Ya sabe, ¿cómo sabe? A la misma vez me da como que la flojera Pero todavía le quedan dos Mañana no vamos a estar aquí Hola papacito Mañana no vamos a estar aquí Entonces lo más probable es que él no vaya a comer eso Entonces ya el lunes después de entrenar Puedo pasar rapito a BJ's y comprar eso Y creo que también quiero comprar la leche de almendra ahí Porque allá venden el carrafote grande Y yo todos los días estoy tomando leche Entonces ya eso voy después Pero en Walmart sí necesito Bueno, con exactitud Hoy no lo necesito Bueno, sí lo necesito Porque mañana no vamos a estar Y ya para el lunes quiero comer mi avena Necesito frutas y todo eso Así que voy a pedir en Walmart Ya saben, para irlo a buscar Lo más fácil, lo más rápido Me gusta muchísimo, de verdad Es lo mejor Y también voy a aprovechar y voy a comprar Las cosas para hacer el fruitcake que quiere Peter Pero eso lo quiero hacer en vivo Que por cierto Muchas personas me dicen Claro, deberías hacerlos en vivo en YouTube Porque hay personas que no tenemos Facebook O no tenemos Instagram Y saben que de vez en cuando vamos a hacerlo Why not? Why not? Vamos a hacerlo Pero sí, déjenme ordenar aquí rapidito Me pongo a editar también A trabajar un poquito ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? Saludaste a los amigos, Cora Ay, tía Amo mi corvo Ay, tía Muy 8 está aquí, miren Mordiendo su peluchito Miren, ella no lo deja ni morder su peluche No lo deja hacer absolutamente nada A mi pobre 8 De verdad No lo deja Pero bueno Déjenme ordenar aquí rapidito Para ver cuándo va a estar listo Y pues a trabajar Ya ando cambiada por acá, mis chicos Ya lista para andar en mi día Ya estoy ordenando en Walmart Y pues ya toca irlo a buscar No he terminado de editar Ya cuando regrese Pues lo termino de editar el video Hoy sí voy para la casa de mis vecinas ¿Se acuerdan que les dije que voy a ir? Me dijo que ya a partir de las 4 Iban a estar ahí Entonces ya ahí vamos Y le llevo pues ¡Eh mamá! ¡No! Esta coro les digo Por eso tengo tape aquí A esto Déjenme ponérselo otra vez ¡Oh! Miren, se me olvidó mostrarles esto Yo creo que ya este set De esta mesa Cuando ya no estemos aquí No creo ponerlo allá Las sillas No sé por qué razón Quedaron brillosas No sé si es porque Yo no le pasé una lija La verdad no sé por qué Y no era la idea La idea era que quedara mate Pero bueno Quedó así Y vivo con ella Y ya al sol de hoy Ya no me molesta Pero no era como Lo que yo quería en sí Y otra de las cosas Es como que esta pintura No sé si es muy chima No sé Pero cada vez que golpea La pared Mancha la pared Entonces eso me molesta Miren Y acá al rato Le tengo que estar pintando Porque también La pintura que coloqué Es bien mala Bien, bien mala Entonces cada vez Que tú le pasas el trapito Se le cae el color A la pintura también Y es de que le tengo que Pasar el trapito Y volverlo a pintar de blanco Entonces Eso me desespera un poco Pero así está la La pared Y Peter siempre se sienta aquí Y anda golpeteándolo Entonces Pues ahí está Manchado Pero si esta mesa No creo Ya por lo menos Esto es una cosa Que saldría Esto es algo Que no pondría allá Y pues vamos a ver Luego A ver qué pasa Ok Bueno Vámonos Ok Ahora sí vamos Lo que voy a hacer Primero es Pararme en el banco Porque necesito Bueno No es que necesito Bueno Si necesito Quiero meter La plata Ayer De la aspiradora Al banco Así que vamos a pasar Rapidito Allá Ahí esta cosa Ahí Ahorita la cierro Así que vamos a pasar Primero Por allá Y luego Ya a Buscar la orden En La Walmart Por cierto Les quería comentar Que Por alguna razón O otra No sé por qué Pero no No pude encontrar La torta esta Del Angel Cake Que es Fat free Que yo utilicé La otra vez Y voy a ver Ahorita Luego me meto En internet A ver Dónde Lo puedo encontrar Porque quiero ese O sea Quiero ese Para poder comerme Esa torta Sin tanto Remordimiento Entonces Así que No lo puedo comprar aquí Y pues No lo voy a poder hacer Hasta que encuentre Esa torta Y si no lo encuentro Pues Pues agarro el regular Pero no es la idea No es la idea Mi segunda parada Por acá chicos Voy a echar gas Rapidito Pero déjenme sentarlos acá Porque les quiero Hablar de este app Que estoy utilizando Para echar gas Este video No es patrocinado Ni mucho menos Ojalá Y estos apps Que menciono Me patrocinaran Pero no Este no es patrocinado Ni nada por el estilo Estoy utilizando Este app Gracias Al papá de Peter Y a Yami Porque ellos fueron Los que nos estuvieron Hablando De este app Y cuando nos fuimos De viaje Peter estuvo Utilizando mucho Este app Porque de verdad Te ahorra bastante dinero Yo creo que Él ya tiene como 50 dólares Y me acuerdo Que el papá de Peter Ya tenía como La última vez Que mencionó Yo creo que tenía Como 80 Algo así Y Yami tenía como 50 Algo así Pero te dan cash No solamente Para gasolina Si no me equivoco También para restaurantes Por acá Déjenme ver Si también tienen Para restaurantes Para mercados Y para gas Les voy a dejar El link aquí Abajito En la cajita De información Por si ustedes Están interesados En bajarlo En ahorrarse plata En esto de gasolina Porque les digo Que Peter El papá de Peter Yami se han ahorrado Bastante dinero O sea le dan cash back Que es lo buenísimo Y cuando nos fuimos De viaje Les comentaba Que lo estábamos utilizando Entonces Es súper fácil De verdad El app Bueno así se ve El app ¿Verdad? Entonces Ustedes Le dan gasolina Si van a echar gasolina O restaurantes O mercado Yo por lo general O nosotros por lo general Lo utilizamos Sobre todo para gasolina Entonces tú le das Entonces tú le das a la gasolina Y te va a salir Un montón De gasolineras Por acá Ustedes pueden ver El precio Que dice ahí Y lo que te ahorras Que si 33 centavos Que si 41 centavos 48 centavos 35 centavos Entonces supónganse Que la gasolina En este de Circle K Que está por acá La gasolina Está en 4.78 Y con usar este app Te estás ahorrando 48 centavos Quiere decir Que la gasolina Te estaría saliendo En 4.30 Así que Si ustedes lo quieren hacer Pues ustedes Lo selecciona Donde están Le dan a claim Le dan a check in Seleccionan la tarjeta Que van a utilizar Y eso es todo Esta es la tarjeta Que ustedes seleccionaron Para pagar Yo no sé Cómo funciona esto De la tarjeta Con el app Pero si ustedes Seleccionan la tarjeta Que van a usar Tienen que utilizar Esa para pagar Y ya hay Automáticamente El app Les va a Como No sé Como que No sé Qué convenio Tienen ahí Pero automáticamente Se les pasa Ese cashback Ahí Y van ustedes Ahorrando 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 Y pueden luego Sacarlo Pueden sacar Creo que En gift card Y también Se lo pueden pasar Al banco Si ustedes deciden ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes Chicos Echa Gasolina Y siempre pide El recibo Porque Yo antes Yo antes No pedía El recibo No me importaba Pedir el recibo Yo antes No lo pedía Pero Ahora pues Lo pido Para poder escanearlo En el app De Fesh Díganme ustedes Aquí abajito Si ustedes piden Su recibo O no Pero No sé si a ustedes Les pasa Cada vez que yo pido El recibo Lamentablemente Jamás Me lo dan Jamás Jamás Me dan el recibo Así que No sé Yo siempre tengo La esperanza De apretar Y que me lo den Pero jamás Jamás me lo dan Ok Ya echamos gas Como les digo Asegúrense De darle Clean Hacer todo En el app Y luego Echar la gasolina Porque si me ha pasado De que Bueno me pasó Creo que En estos días Que yo Se me olvidó Apretar Clean Y perdí ya Por supuesto El dinero Todavía chicos No he ido a buscar Mi orden En Walmart Porque ¿Se acuerdan? Esta mañana Les dije que quería Venir a este lugar A comer Acai Pues vine para acá Primero Antes de ir a buscar Mi orden En Walmart Rapidito Pero no encuentro Parking Voy a tener que Parquear aquí Bien lejos Porque es una plaza Muy muy chiquita Para todos los O sea Todas las tiendas Que tiene Es demasiado chiquito Pero vamos a ir Se los voy a mostrar Todavía estoy debatiendo Si le quiero poner Nutella O No Estoy debatiendo O simplemente Comérmelo No es saludable Ya saben Porque como mañana También vamos a la finca Pues allá Pues me devoro todo Vamos a ver Yo creo que a lo mejor Y si le voy a echar Si tuviese leche condensada Me encantaría Pero creo Si no me equivoco Estoy viendo el menú Creo que no tienen Leche condensada Así que Bueno Vamos para allá A comer esto Ya les muestro El lugar Miren Es este que está acá Se llama Purple Ocean Superfood Bar Ahí está No puedo esperar Para comerme La cola está Larguísimo Pero el lugar Es bien bien bonito Este es el asa Yo lo quería para acá Pero había tanta gente Que dije No me lo voy a llevar Me lo hubiesen dado Más bonito Bien llenito Bien bonito Pero bueno No importa Le dije para llevar Y no se ve tan bonito Pero vamos a comérnoslos Me lo voy a comer aquí Aunque sea un poquito Miren esta delicia Ven aquí me hubiesen puesto La pelota Bien grande Bien bonito Y bueno Tiene Bastantes frutas Kiwi Piña Mango Kiwi Así que Vamos a disfrutárnoslos Ya para la próxima Lo pido para acá Para que ustedes lo vean Mejor Más bonito Dios mío Que esto está Divino chicos Y con la Nutella Riquísimo Este es el asai Miren Esto que ven ahí Es el asai Bueno Ya salí de por acá chicos Estaba divino Se los recomiendo 100% Estoy demasiado lleno Oh my god Bueno Bonito Y barato Y súper saludable Menos que yo le puse El Nutella pues Ya no tiene nada De saludable Pero Ya por lo menos Ay porque se ve tan oscuro Ahí está Ya por lo menos Sé que Este lugar está por acá cerca Y puedo venir Justamente le comentaba a mi mamá Que Esto está buenísimo Porque Así de esa manera Comemos la fruta En el momento Estaba muy rico Muy muy rico Pero Le hubiese dicho Que me lo dieran Para Comer ahí Lo que pasa Es que había Tanta tanta gente Que le dije No sabes que Dámelo para llevar Y yo tenía pensado Como que Comérmelo en el carro Porque no había Ni siquiera para sentarme Entonces Ay déjeme Tengo que limpiar Los lentes Entonces le dije No dámelo para llevar Pero si me lo hubiesen dado Para ahí Me lo hubiesen dado Bien bien bonito Súper bonito Es más Le pongo aquí una foto De cómo me lo hubiesen dado Si me lo hubiese comido Ahí Que era como yo quería Que me lo dieran Y por cierto Acabo de ver A un A un Pomeranian Ahí adentro Súper linda Es de esas Que son naranjitas Pero Se veía chiquita Pero tenía como El pico bien Bien como Porque hay unos Que tienen el pico Bien bien puyudo Y hay otros como Bueno Cora tiene el piquito Se le ve por los momentos Pero es porque Ella casi no tiene pelo Porque está baby todavía Y no tiene pelo completo Pero Hay unos que los tienen Más Largo Y otros que los tienen Más Como chatico Como ocho Ocho es más redondito En todo Pero cuando yo agarré A ocho Él también tenía Como que El pico más largo Las orejas más largas Puede ser por el pelo Pero bueno Ahora sí Me voy a buscar Mi orden De Walmart Luego de esta Rica comelona Demasiado rico Miren a quién tenemos Por acá A toda la familia Miren Estamos toda la familia Acá Y es porque Vamos a ir a buscar Mi orden en Walmart Sabes que yo pensé Que mi orden estaba lista Y resulta que acontece Que no Lo que pasa es que A cada rato Me llega un mensaje Baby Siempre me llegan estos mensajes De Marina No, ahora está listo Siempre me llegan estos mensajes Porque yo cambié mi número de teléfono Y la persona anterior Se llamaba Marina Y todos los días Me está llegando mensajes De Walmart Que mi orden está lista Que no sé qué Y no era Pero ahora sí Me llegó hasta en mi correo Que mi orden está lista Así que bueno Vamos para allá La familia es completa Y el cielo se va a caer ¿Verdad? Oh my God Está negrísimo Negrísimo Ahí está Peter Tú saludate baby Hola No, ellos no entienden inglés Hola Wow chicos Está lloviendo Ahora sí No sé cómo me van a traer Mi orden Pero bueno Nuevamente Paras en el número 8 Como siempre Estamos aquí Te voy a esperando Lo bueno es Lo bueno es que Escampó un poquito Entonces va a ser más fácil Para ellos poder traernos Pero me siento Que están detrás Pero hay muchas carros Aquí Sí Hay bastantes carros Bastantes carros Esperando por su orden Porque les digo Que es súper bueno Y Peter nunca había venido Es su primera vez ¿Verdad? Él no sabe cómo funciona esto ¿Está bien? Nunca he hecho esto ¿Verdad? Él dice que desde que sale conmigo Él más nunca en su vida Ha ido ¿Verdad? A un supermercado Ya, déjenme contestar ¿Verdad? ¿Hola? Ya busqué mi orden Chicos Y ustedes no van a creer Me tocó bajarme A buscar mi orden Porque Por póliza De Walmart Ellos no pueden salir Cuando está lloviendo Así que me tocó bajarme Lo fui a buscar rapidito Peter se quedó aquí esperándome No puedo disfrutar Como era El procedimiento real Así que nada Ya vamos camino A casita Listo Ya en casa Voy a organizar todo Chicos Compré la leche de almendras Este que no tiene Nada de Azúcar Ni sabor Ni nada por el estilo Compré tocineta de pavos Miren Le compré más Cositas a Mis perritos ¿Se acuerdan que les dije Que quería ir a Didi A comprarle esto? Pero sí Lo agarré aquí de una vez Para dárselo Es más Se lo vamos a dar Ahorita mismo Ok Mami les va a dar de esto ¿Ok? Sí señor Este es para ustedes Miren Este es para ustedes Este me está ayudando a abrirlo Porque está difícil Miren cómo se desespera Miren Este es para Ay Dios Toma cora Toma ocho Toma ocho Toma Él no Él la fuerza quiere es el de ella Toma papi Muerda Muerda Ahí está Ok Lo bueno es que ya les agarré esto Porque si no hacía falta Y bueno Déjenme poner todo esto Miren lo que me trajo Peter De vuelta Esto es mi máquina De mi trabajo Y es Mi favorito No, no, no Pero eso no va a ir aquí ¿Ok? Puede poner mucho Bustelo aquí Oh my God Sí, se lo trajo de vuelta Porque él se lo había llevado Para el trabajo Fresas Espero me hayan dado Unas bonitas Bueno, veo unas cuantas malas Bueno, no importa Fresas Se me olvidó comprar plátanos Chicos Para mi avena mañana Me lo iré a comer con pura fresa Porque tampoco tengo arándanos Pero bueno ¿Qué más? Compré La avena que estoy comiendo Que es esta Compré aquí Ajo En polvo Sal Spray Y bueno Voy a ponerlo rapidito chicos Peter estuvo acostado Ha estado lloviendo Y eso es lo único que provoca Y yo lo que voy a hacer Y yo lo que voy a hacer Es que tengo hambrita Porque de lunch Solamente me comí el azae Así que Voy a comer oh my god Porque esta mañana no comí Lo único es que me lo voy a comer Con solamente fresa Porque no tengo ni plátano No tengo otras Otros Otras frutas Pero bueno Me provoca comer esto Y voy a tomar un protein shake También porque Pues necesito Más proteína Y ya más tardecito Pues vamos a comer Así que por mientras Déjenme me preparo Mi avena Listo ya por acá Mi Merienda De la tartecita Así que si están comiendo algo Muy buen provecho Miren chicos Ya ahorita Peter se va a poner A arreglar acá Porque como está fresquecito Como llovió No hay sol ni nada Pero miren Les quería mostrar ¿Se acuerdan? La otra vez que vinimos Está esto lleno de cosas Ya Pues está vaciándolo un poco Organizando un poco Su shell Ahorita me está diciendo Que tiene unas ideas Que quiere hacer por acá Yo quiero comprar uno más De esos shell Y ponerlo donde Ponerlo ahí Y después un mesa ahí Ahí, ok Y después mi ¿Cómo se dice tools? Mi caja de herramientas Sí, eso Ahí Entonces está organizando Ahí más o menos Pero sí Y después Dile porque ellos no sé Y yo tiene dos semanas Libre de trabajo Así que tú quieres hacer Los luzes Los luzes o las luces Las luces O la luz Oh, ¿verdad? ¿Tienes visto a los grandes fans? No ¿Qué grandes fans? Oh Y él compró los ventiladores Grandes Que se ponen en los shop Aquí Espero no se me descargue la cámara Porque ya se me está prendiendo Miren Miren, así De esos que van arriba Bien grandote Grande, es 10 metros ¿Es un 2 o 1? Solo un 1 Pero es como ¡Grande! Oh, dice que es grandísimo Así que en eso anda él Y miren, aquí están las puertas De los clóset Porque esas puertas Son bien chivas Pero ¿Sí? En eso Ya Ahorita sí Pero en eso anda él Reorganizando Hay más o menos Él anda diciéndome Díceme Díceme Que qué voy a hacer con esto Y ya le dije Esto Lo quiero dejar Pero baby Esos dos Puedes salir de eso No necesito Esos dos Cora, ya deja a tu hermano Por favor Miren como lo agarra por la cola Ay, Dios mío Como un toro Miren eso Miren Ay, Dios mío Ya, 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 Cora Leave a go to alone Ya Ey, miren como le muerde la cola, baby Miren, miren, miren Ay, Dios mío Lucha libre Y aquí va Cora Ocho Dale Cora Dale Ocho Y va Cora Corriendo Y lo ataca Boom Boom Y Ocho no se defiende Ocho ya está cansado Y no puede más Y aquella loca Agarrando posición Para atacar nuevamente Yo iba a cocinar Pero se nos hizo súper tarde Porque fuimos a casa Los vecinos a ayudarlo Con lo de la cama Y eso Y Vamos a comer Peter va a comer Public sub Y yo voy a comer Adivinen Que voy a comer Adivinen Croftage otra vez Sí, señores Adivinaron bastante Bastante Bien Por acá Ando Viendo A la niña Esta A ver si usa El baño Como pueden ver Me salí de bañar Ando así Para que me puedan ver Con la luz Saben que yo la estaba dejando Sola Aquí Con ochito Que salieran los dos Se estaba portando Un poco mejor A veces sí sigue a las gallinas A veces no Pero se me está portando mal Chicos Es de que No se está concentrando En hacer sus necesidades Entonces Está afuera Todo el rato Entonces cuando llega a la casa Me hace pipí Me hace o en el pad O a veces me está haciendo En el piso Y se está portando mal Así que No la puedo dejar Como afuera Sin ver yo Que ella haya usado El baño Porque sí Se está portando mal Así que también Me va a tocar Quitar La alfombra De 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 la sala Lamentablemente Porque Esa es otra cosa A veces me hace El número dos ahí Y obviamente Eso no queremos Y ocho me hacía lo mismo Cuando nosotros teníamos Como una alfombra negra Peludita Ocho hacía siempre ahí Hasta que lo quitamos Y ya ocho Ocho No me hace Número dos En casa No No, no, no Jamás Bueno Al menos que yo no esté Todo el día en la casa Él pues hace Pero siempre hace Por la parte Donde él tiene que hacer ¿Entienden? Él ya no me hace O por lo menos En la alfombra nueva Él ya no me lo hace Cosa que era una de miedo Que él lo hiciera Pero como que Él ya sabe De hacer pupu afuera Pero sí Este Vamos a tener que Quitar la alfombra Voy a tener que Seguir como que Vigilándola Cosa que no quería Porque a veces Es de que quiero que salga Porque veo que Quiere hacer del baño Y estoy comiendo Y es como que Oh my god No puedo disfrutar Mi comida Pero bueno Vamos a ver si hace Ahorita Pero ya Yo me voy a pasar El periodo de ustedes Chicos Aprovechando En esta luz Que está Chéverísima Me voy a pasar A hacer un té Bueno estoy pensando Si hacerme el té Creo que sí Me lo voy a hacer Cuando tengo la comadre No tomo té A los chinos No les gusta mucho Porque Te llega más Más fuerte Más Y sí me di cuenta Que me llegó más Porque yo no soy una persona Que el periodo Me llega muy fuerte Ni nada por el estilo Así que Se supone que hoy Ya se me está yendo Pero no sé Si tomármelo Y si me voy a tomar Voy a estar manchando Quién sabe Pero bueno Me quiero hacer mi tecito De durazno Porque está bien Bien rico Pero ya Me voy a pasar a esperar Miren Ahí es corriendo Ya me voy a pasar a esperar A esperar ustedes Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Gracias por el cariño Por el apoyo Mañana pues Es día del padre Feliz día del padre A todos esos papacitos A sus esposos Feliz día del padre O si aquí hay Un padre que me está viendo Feliz día para ustedes también Les mando un besote Llegan donde quieran que estén Y nos vemos En el próximo video Bye